RCN Radio. También les estaremos contando a propósito de un pronunciamiento de la Organización Mundial para la Salud sobre el COVID-19, de los combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en el departamento de Antioquia, que dejan por lo menos 12 muertos, y también de la manera como Estados Unidos ha comenzado el proceso de deportación de venezolanos hacia Colombia. Comencemos entonces hablando de la selección nacional que perdió con Argentina 1-0 y se alejan sus posibilidades para Qatar 2022. José Fernando Neira. Hola Juan Manuel, buenos días. Así es, se alejan esas posibilidades, pero quien lo creyera perdiendo, jugando mal, no ganando hace siete partidos, Colombia tiene aún matemáticamente posibilidades, pero futbolísticamente un poco complejo luego de la derrota, 1-0 ante Argentina en Córdoba. Restan dos jornadas. Falta Colombia que dispute los duelos ante Bolivia en Barranquilla y Venezuela en el vecino país. Ahora, la posición de Colombia es una menos que la que tenía iniciando esta jornada. Colombia habita en la casilla número 7 de la eliminatoria, siendo superada por Chile, por Perú y por Uruguay, al igual que Ecuador, que estuvo cerca de lograr la clasificación, pero que terminó empatando como visitante frente a la selección peruana. Eso en cuanto a la eliminatoria. Colombia prácticamente fuera de la Copa del Mundo. Gracias José Fernando. Estaremos ampliando esta información bien importante y analizando también sus posibilidades. Otra noticia importante tiene que ver con un pronunciamiento de la Organización Mundial para la Salud que pide no bajar la guardia en relación con el COVID-19. Kelly Cabana, con más detalles. Buenos días. Sí, Juan Manuel, muy buenos días. La organización hizo un llamado a los países que planean eliminar las restricciones drásticamente en un momento, dicen ellos, en que las muertes mundiales han aumentado y muchos países no han superado el pico de contagios por la variante Ómicron. Sobre todo, dice Juan, la organización porque hay países que no tienen dosis de vacunas y así es muy complicado. Por eso hacen un llamado a la cautela en un momento en que varios países europeos prevén levantar en sus territorios todas o muchas de las medidas recomendadas por la organización para combatir la pandemia. Esto no ha acabado, fue lo que dijo el director Tedros Sadanum. Y recordaba, Dinamarca ya levantó todas las restricciones, hay que esperar cómo le va. A propósito, Kelly, del COVID-19, el más reciente informe que ha entregado el Ministerio de Salud reporta la muerte de 251 personas en Colombia por COVID-19. Se detectaron poco más de 14.400 nuevos casos de contagio. También la próxima semana se llegará al punto más alto de contagios en Bogotá, según han dicho las autoridades sanitarias, en medio del cuarto pico que enfrenta al país por cuenta de la variante Ómicron. Otra noticia importante del día tiene que ver con los combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en el departamento de Antioquia, que dejan por lo menos 12 muertos. La Defensoría del Pueblo ha rechazado el secuestro de un integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda Corocito, Entame, Arauca, identificado como Germán Naranjo Quintero. Y con el apoyo de la Policía Colombiana fueron detenidos en Europa 12 presuntos integrantes de las disidencias de las FARC que se encargaban de comercializar cargamentos de cocaína. Y el presidente Iván Duque ha reconocido que Estados Unidos comenzó el proceso de deportación de venezolanos hacia Colombia en un procedimiento que es bien importante en materia migratoria. Escuchemos lo que dijo el presidente Duque. Este caso de las deportaciones se está tratando de personas que tenían estatus migratorio en nuestro país y que aprovechando ese estatus migratorio trataron de entrar ilegalmente a territorio de los Estados Unidos. Por eso se están deportando a Colombia. Muy importante decir lo siguiente. Ninguna de esas personas tenía estatus de protección temporal, tenía estatus migratorio el anterior, el transitorio. Ninguna de las personas que hoy tiene el estatus de protección temporal o que ha recibido esa tarjeta está incluido dentro de ese grupo de deportaciones. Es el presidente Iván Duque. A propósito, Panamá está nuevamente anunciando que hay rutas nuevas de nacionalidad de migrantes que están cruzando la selva del Darien. Hablemos de otras noticias de Colombia. Más de 400 estudiantes de nueve veredas y colegios en el municipio de Iquira, en el Huila, resultaron afectados por alimentos en descomposición. Esto durante el primer día del plan de alimentación escolar. Madres comunitarias de centros de desarrollo infantil están denunciando algo que están empezando a llamar o a tildar como cartel de la minuta del hambre, que consiste en disminuir las raciones de alimentos y dicen que 13 niños deben desayunar con un solo plátano. Además, les adeudan dos meses de salario. Y hoy en Bogotá, inicia la caracterización de los indígenas asentados en el Parque Nacional. Esto para tratar de buscar una solución a aquellos indígenas que se encuentran desde hace varios meses en distintos puntos de la capital colombiana. En el mundo, los ojos puestos en lo que está ocurriendo en Perú. Kelly, a pocos meses de la posesión del presidente Castillo, nuevamente crisis en ese país. Sí, tercer gabinete que nombra a Juan Manuel el presidente del Perú, Pedro Castillo. En medio de esta más reciente crisis de gobierno, pues el presidente nombró a Héctor Valere como congresista, como nuevo presidente del Consejo de Ministros. Entra en sustitución de Mirta Vásquez, que renunció por desacuerdos con el presidente. En esa jornada, Juan Manuel, nueve ministros juraron y otros nueve fueron ratificados en el cargo. Y hay noticias en Ecuador, porque se actualizó la cifra de personas que murieron en ese deslave que hubo en Quito. 24 muertos, decenas de heridos, más de 40 por estas lluvias que han sido más intensas en las últimas horas. Volviendo a las noticias de Colombia, la Fiscalía de Santander recibió cinco denuncias formales por parte de jóvenes que señalan haber sido víctimas de acoso sexual y maltrato por parte de un entrenador de la Liga de Atletismo de Bucaramanga. En materia política, se ha confirmado que el Papa Francisco recibirá al aspirante presidencial Gustavo Petro en el marco de la gira internacional que adelanta el senador y candidato presidencial de Colombia Humana por Europa. Se ha insistido por parte de la Embajada de Colombia ante la Santa Sede que incluso otros candidatos presidenciales también han pedido audiencia con el Papa, pero todavía no se conocen detalles de si estas fueron aceptadas, estas solicitudes y las fechas para una eventual reunión con el sumo pontífice. Egan Bernal, el gran ciclista colombiano, será sometido a una nueva cirugía a nivel de la columna cervical. Esta intervención que se realizará en la clínica de la Universidad de La Sabana, han dicho los médicos, favorecerá su proceso de rehabilitación, se realizará en las próximas horas. Y el IDEAM está advirtiendo de heladas en el altiplano cundibuyacense y los santanderes para los próximos días. Capi, echemos una mirada al pasado. Hechos que han ocurrido en una fecha como esta, 2 de febrero. Buen día, gracias Juan Manuel. Cada 2 de febrero el mundo se reúne para conmemorar el Día de los Humedales, con el que se recuerda la firma de la Convención sobre los Humedales en la ciudad de Ramsar, en Irán, el 2 de febrero de 1971. Se trata de un día que busca concientizar sobre la importancia de los humedales en todo el mundo, y recordemos que Colombia es tierra de humedales. Y una de las grandes artistas de la música a nivel mundial, orgullosamente colombiana, orgullosamente barranquillera, está de cumpleaños. Shakira llega hoy a los 45 años de edad, está preparando una nueva producción musical. Y doble festejo, doble celebración, porque su pareja, el futbolista Gerard Piqué del Barcelona, cumple hoy 35 años también. Capi, hoy también es el Día de la Marmota. De la Marmota. Pero hay luto en el Día de la Marmota, porque murió la Marmota, la que tradicionalmente hace el anuncio sobre si va a ser más prolongado el invierno o va a ser más corto. Bueno, estas son las noticias para comenzar el día aquí en RCN Radio. Esta y más información en RCN Radio.com